Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares que han marcado esta jornada. El autocine de verano o las visitas teatralizadas para conocer el municipio de Arcos son algunas de las adjudicaciones de contratos menores que se han aprobado durante la pasada junta local, además del pago a proveedores municipales. La comunidad andaluza contará con esculturas en cada capital para hacer homenaje a todas las personas que han estado luchando en la primera línea de la batalla contra el COVID-19 y también a la población en general. Canal Sierra de Cádiz entra a la localidad de espera tras meses de gestión para poder llevar a cabo la llegada de nuestra señal a este municipio gaditano. El alcalde de Arcos de la Frontera ha hablado sobre los acuerdos a los que se han llegado durante la pasada junta local. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha anunciado su máxima para esta semana como es el pago a proveedores municipales. En esta ocasión hemos aprobado gastos para pagar a nuestros proveedores en una cuantía de 259.000 euros. Asimismo, el Edil ha mencionado que se han adjudicado varios contratos menores como son el montaje para un autocine de verano al aire libre o visitas teatralizadas para conocer la localidad. Estos contratos que se están gestionando para llevar a cabo unos eventos populares, sociales, culturales que estamos preparando para este verano. Forma parte de una programación para cumpliendo, por supuesto, las limitaciones legales que nos impone la normativa sanitaria, pero queremos que los vecinos y vecinas de Arcos disfruten del verano de otra manera diferente. Por otra parte, el Edil ha comentado que desde el equipo de gobierno han llevado a cabo un gasto que tiene que ver con señales de tráfico basadas en la violencia de género. Es una gestión llevada a cabo por la Delegación de Igualdad y es una manera de exponer, de manifestar esta lacra social de la violencia de género a través de unas llamativas señales de tráfico que vamos a poner en nuestra ciudad que sirvan de reclamo de conciencia para algunas mentes en este sentido. Además, se procederá a llevar a cabo unas visitas de revisión del casco antiguo en el municipio. Próximamente, todos los martes y todos los jueves, un empleado del Ayuntamiento va a levantar actas de inspección por todo el casco antiguo. Es decir, va a dar cuenta a las correspondientes delegaciones del Ayuntamiento de Arcos de todos los desperfectos, de todas las incidencias que se vayan encontrando por todo el casco antiguo para que sean arregladas al momento por cada una de las delegaciones implicadas en su arreglo. Creo que es una manera más de implicarnos, de acercarnos a la ciudadanía, de estar atento a lo que ocurre en nuestro casco antiguo, de estar activo en que nuestro casco antiguo se mantenga de una manera constante e intensa. Y yo creo que la mejor manera de realizarla es estando a pie de calle, levantando actas de todas las incidencias y desperfectos que pueda haber en nuestro conjunto monumental, para que así las delegaciones correspondientes tengan de primera mano una información para proceder a su arreglo. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha llevado a cabo un contrabalance del primer año de legislatura del equipo de gobierno. Desde el Partido Popular de Arcos de la Frontera han realizado un balance del primer año de legislatura del Partido Socialista, con ellos como oposición. Desde el partido han destacado su tarea fiscalizadora, ya que recalcan que es la clave principal para los populares. En todo momento hemos tendido la mano al equipo socialista. Hemos tendido la mano no solo en los últimos meses de confinamiento y mientras que ha durado esta pandemia, sino que lo hemos hecho a lo largo de toda la legislatura para hacerle fácil el trabajo. Asimismo, desde el partido también han recalcado todas las iniciativas propuestas durante el último año. Morales ha asegurado que un ejemplo de ello ha sido la disposición de sus redes sociales para ayudar a visibilizar a los establecimientos del comercio local. La campaña de reactivación del comercio local, una propuesta para la puesta en marcha del turismo, etc. Como digo, hemos puesto toda esta iniciativa, idea del Partido Popular de Arcos de la Frontera, la hemos puesto en manos del Partido Socialista, que son al fin y al cabo los que tienen las herramientas para llevar a cabo toda idea que le podamos proponer. Asimismo, durante la rueda de prensa, los populares han querido responder a las declaraciones vertidas por parte del alcalde a los medios de comunicación en relación a la reducción del plan de empleo destinado por parte de la Junta de Andalucía. Desde el partido han declarado que es natural que se produzcan estos recortes. Es cierto que este año se han tenido que rebajar algo las cuantías de los planes de empleo desde la Junta de Andalucía. Claro que se han tenido que rebajar. Es que ha habido una pandemia con decenas de millones de euros y cientos de millones de euros de gastos que han mermado los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y a eso unido, a eso unido, a que el reparto que hace el Partido Socialista en el Gobierno de la Nación, hay que decirlo porque es la verdad, se manda más dinero al País Vasco y a Cataluña, que son los que lo tienen en el Gobierno, a los independentistas, y se merma a Andalucía. Y se le quitan, además de todo esto, casi 600 millones de euros de lo que corresponde del impuesto del IVA de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, señor Gambín, cuando usted se dirija para hablar de otras administraciones, cuente usted toda la verdad. De otra manera, Roldán ha pedido al Edil que se atreva a exigir la devolución de la cuota de autónomos durante el estado de alarma por aquellos meses donde los negocios han estado cerrados. Estos dos o tres VAR y dos o tres comercios que están entre San Juan de Dios y el Ocaso, en la parte alta de la corredera, que además de sufrir la pandemia y estar cerrado, ahora le ponemos en la puerta una obra profea de diputación, que como todos sabemos son obras lentas, obras hechas para dar peonada a la gente del campo durante el periodo en el que las campañas del campo son más flojas, dar estas peonadas y, como se suele decir, suelen ser obras lentas. Y no contento con que se haya iniciado la obra en ese tramo, se hacen el acerado en la parte de los negocios, cuando se podía haber hecho en la parte de enfrente y permitir estos negocios que abran. Roldán ha pedido al equipo de gobierno que tome medidas para el pueblo y que se olviden de las ideologías políticas. Vamos a perder comercio, se van a cerrar tiendas, bares, restaurantes, narcos de la frontera y no estáis haciendo nada. Y como usted dice, señor Gambín, es usted el responsable, decía usted en su última rueda de prensa, responsable de la economía, de los vecinos de Arco. Claro que sí, es a usted a quien han elegido. Defienda usted a todos los vecinos de Arco, olvide la ideología política, olvide la confrontación política, olvide el argumentario, no abra usted su e-mail del partido, los argumentarios del partido. Defienda usted lo que creemos todos los ciudadanos, que es justo y limpia el pueblo. Y abra el ayuntamiento. Por su parte, Aipro ha criticado la falta de mantenimiento y limpieza, tanto de jardines, parques como calles de la localidad de Arcos. Desde Aipro han denunciado la precaria situación en la que se encuentra la limpieza viaria y de los parques del municipio. Bueno, a este alcalde parece que le da igual cómo se encuentran en las calles, saben que falta mucho tiempo todavía para las elecciones, saben que están manejando muy bien los tiempos, saben que ahora ya con los planes que vienen, pues ahora ya van a empezar a limpiar, pero los ciudadanos de Arco de la Frontera estamos sosteniendo una situación que no podemos permitir que siga más en el tiempo. El partido ha pedido que tanto los parques como jardines estén adecentados y en condiciones así como en las propias calles de la localidad y además que se contraten a personas para estas labores. Exigimos a nuestro ayuntamiento, exigimos a nuestro alcalde, que de una vez por todas ponga los medios que sean necesarios para que Arco de la Frontera esté en las condiciones que siempre ha estado y que tiene que estar, que es limpio y en condiciones para que los ciudadanos disfruten de unos parques, de unos paseos, de unos jardines y de unas calles limpias como tiene que ser. Asimismo, Erdozain ha explicado que mañana se llevará a cabo un pleno extraordinario donde el equipo de gobierno trasladará que el ayuntamiento no contará con ningún interventor. Desde el partido han recalcado que el nuevo interventor tan solo ha estado 15 días en el ayuntamiento del municipio. Por parte de la delegación del gobierno se le ha dado un no a la prórroga del interventor con lo que eso puede suponer también en la paralización económica de este ayuntamiento. Con lo cual, si el alcalde no tenía ya, en este caso, situaciones para echarle siempre la culpa a alguien, pues con esta vamos a ver por dónde nos van. De ahí el carácter urgente del pleno de mañana. Porque si no hacen es que los trabajadores municipales no van a cobrar en el mes de junio ni su paga extraordinaria. Con lo cual, que si lo salva, lo va a salvar la campana en última instancia. Asimismo, Erdozain ha hecho un contrabalance del realizado por el equipo de gobierno y ha catalogado el primer año de legislatura como un año sin precedentes ya que aseguran que el equipo de gobierno han realizado una mala gestión durante todo este tiempo. Además, Erdozain ha asegurado que el alcalde pone como excusa la situación que se ha vivido con respecto al COVID-19. Y ya la gente se está dando cuenta. Lamentablemente, lo que ocurre es que el tiempo pasa, pasa y después parece que perdemos la memoria de lo que es una gestión de cuatro años que quieren después disimular en el último año y parece que tiene sus efectos. Un año sin precedentes, desde luego, en lo económico, porque son cinco años sin presupuesto general, sin presupuesto propio del equipo de gobierno. Un gobierno que está gobernando con el presupuesto aprobado en el 2015, con el presupuesto del gobierno anterior. No, sino el anterior. Es que eso no lo hemos visto en la historia democrática de Arcos de la Frontera desde el año 79. Con respecto a los festejos, Erdozain ha criticado la poca agenda festiva que ha tenido y tiene la localidad. Bueno, si no sé, si no existo, no sé si hay algo en cultura, en fiestas, no sé. El delegado de festejo mira que lo hizo mal, pero el que va ahora menos más que del ramo, porque es que yo no sé el delegado de fiestas si existe. Cobra, cobra. Ahora, no sé qué ha hecho en este año. No sé que diga algo, a veces ha hecho algo, porque es que no tenemos conocimiento de nada. Porque es que, vuelvo a repetirlo, la pandemia es la pandemia, pero aquí tenemos un azote de un gobierno que se ha convertido en un auténtico problema para nuestro pueblo. Las ocho capitales de la provincia andaluza contarán con un monumento en homenaje a aquellas personas que han estado en la primera línea de la batalla con respecto al COVID-19. El Palacio de Santelmo ha acogido el homenaje por parte de la Junta de Andalucía a todos los profesionales tanto de la salud como de otras disciplinas que han estado enfrentándose en la primera línea al COVID-19. El presidente Juanma Moreno ha presentado las esculturas en honor a estos profesionales, esculturas que estarán en cada una de las capitales de las ocho provincias andaluzas. Desde el Gobierno de Andalucía, hemos siempre, en representación de todos los andaluces, como nuestra obligación, hemos querido dar un merecido y digno reconocimiento a todos esos servicios esenciales. Y han sido muchas las vueltas que le hemos dado a qué podíamos hacer, de una manera humilde, pero qué podíamos hacer desde el Gobierno andaluz en representación de todos los andaluces, para agradecer tanto esfuerzo, tanto compromiso y tanto sacrificio. Y ahí es cuando surge esta idea. Esta idea que, sin duda alguna, tiene mucho que ver con algo de lo que yo hablaba antes. Tiene mucho que ver con compromiso, tiene mucho que ver con generosidad y tiene mucho que ver con solidaridad, que es una de las características de la personalidad de nuestro pueblo, de Andalucía. Asimismo, ha destacado la solidaridad de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía y la generosidad del escultor sevillano Navarro Arteaga, que son los que han hecho posible la realización de su homenaje y ha agradecido la actitud de los ocho alcaldes que han estado en esta iniciativa con la que se va a recordar lo mejor de Andalucía en la peor de las situaciones. Ambos, de manera generosa, de manera altruista, se pusieron a trabajar para dar sentido a un sentimiento. Y ese sentimiento es el que hoy trasladamos con esta figura. Esas dos manos aplaudiendo, aplaudiendo, como decía, hacia arriba. También aplaudiendo a los que, desgraciadamente, hoy no nos acompañan. Esas manos representan prácticamente un símbolo en España, en Andalucía y en el mundo. Esas manos que se unieron todas las tardes, a las ocho de la tarde, se unían de manera espontánea, de manera generosa, para aplaudir de manera muy especial a todos y cada uno de los trabajadores sanitarios y de manera también muy especial a todos los servicios esenciales que estaban prestándose en aquel momento. Durante este acto han participado el vicepresidente Juan Mamarín, el consejero de la Presidencia Administración Pública Interior Elías Bendodo, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo Rocío Blanco, el consejero de Hacienda, Industria y Energía Juan Bravo, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Carmen Crespo y el consejero de Salud y Familias Jesús Aguirre. Estrella Morente es la nueva voz de la campaña de reapertura de la Alhambra. La artista granadina ha recibido por parte de Juan Mamoreno una serie de litografías de la Alhambra como muestra de agradecimiento, ya que Morente ha protagonizado con su voz el vídeo que ha lanzado el patronato y General IFE en redes sociales. Esta nueva campaña tiene como objetivo promocionar el monumento granadino con motivo de su apertura. El presidente ha destacado la colaboración de los representantes culturales y de talento andaluz, ya que asegura que con ayuda de artistas como Morente, se contribuye a potenciar la imagen de Andalucía y a fomentar su reactivación económica y la recuperación del turismo. Y los espereños ya podrán disfrutar de nuestra televisión. Bueno, pues a partir de hoy ya todos los vecinos y vecinos de la Sierra de Cádiz, al igual que en este caso los vecinos y vecinos de Espera, podrán disfrutar de tener en su casa el canal Sierra de Cádiz en alta definición. Algo que llevaba un muchísimo tiempo tratando de que en Espera se pudiera recibir esta señal, porque la verdad es que son los únicos que tenemos en la sierra que nos mantienen informados de toda la actualidad, no solamente de la sierra, sino también de la actualidad nacional y de Andalucía, evidentemente de la provincia. Pues para los espereños y las espereñas, pues significa muchísimo, porque como bien he comentado al principio, llevamos muchísimo tiempo queriendo montar estas instalaciones. Gracias al esfuerzo que está en eso, fundamentalmente, hay que agradecerlo a Cintal y como es, por parte de los técnicos y el grupo de personas y humanos que llevan el tema de Canar Sierra de Cádiz, con contacto con nosotros en el ayuntamiento, pues hemos podido tener la posibilidad de que a partir de hoy, aunque ya lleva emitiendo unos cuantos días, los espereños y espereñas, pero oficialmente a partir de hoy, pertenezcamos a esta gran familia de Canar Sierra de Cádiz, para que podamos disfrutar de todos los eventos que suceden en nuestra comarca. Yo quiero agradecerle personalmente a todo el equipo, como he dicho al principio, de Canar Sierra de Cádiz, el esfuerzo que han hecho. Quiero agradecerle también a los concejales míos que han estado al frente de este nuevo proyecto que llega a espera, porque muchas veces nada más que vemos proyectos gordos cuando llegan obras o llegan cualquier tipo de cosas, pero la verdad es que esto es una iniciativa y es un proyecto bastante interesante porque yo creo y ojalá permanezca y perdune muchísimo tiempo en nuestro municipio, porque nos va a dar la posibilidad de poder disfrutar no solamente del pueblo de Espera, sino también de disfrutar de todo y cada uno de los rincones que tenemos en nuestra comarca, que son muchos y muy bonitos y turísticamente sabemos el potencial que tiene la Sierra de Cádiz. No significa absolutamente nada para la televisión local de Espera, también sigue en las mismas líneas que las teníamos actualmente, una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí que es verdad que damos un pasito más para que los espereños puedan tener suficientemente información de lo que sucede, como he dicho antes, no solamente en la comarca, sino en el mundo entero. Así que le doy las gracias una vez más a Canar Sierra de Cádiz, aquí tienen su casa, van a tener su sitio y los espereños les traemos eternamente agradecidos. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este jueves esperamos inestabilidad en la mitad norte de la península, con tiempo más estable en la mitad sur y un descenso térmico en el oeste penínsular, aunque seguiremos hablando de una jornada en general calurosa en el país. Nos centramos en esa inestabilidad, primero en forma de precipitaciones, este jueves por la mañana ya en el oeste de Castilla y León, se van a ampliar a más zonas de la mitad norte de la península, sobre todo zonas altas en la Cantábrica, en la Ibérica, en los Pirineos, en el oeste de Cataluña, en el norte de Aragón, en la Cantábrica, en la Ibérica y en los Pirineos, con acumulaciones por la tarde que pueden superar los 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora. En el mapa de superficie vemos que la situación va a estar gobernada en la península por bajas presiones, con aire frío en altura y con esas altas temperaturas que van a favorecer a los chubascos, chubascos tormentosos, sobre todo que se van a dar este jueves en la mitad norte de la península. Como decimos, esas descargas eléctricas, esos chubascos para este jueves en la mitad norte, como vemos en el País Vasco, Navarra, en la Ibérica, en la Cantábrica, también en los Pirineos, van a afectar este jueves por la tarde a amplias zonas de la mitad norte peninsular. Lo vemos con más detalle todo en el mapa de símbolos para este jueves, inestabilidad por la mañana en el noroeste peninsular, con esas precipitaciones y chubascos allí. Por la mañana no se descartan que puedan llegar a los Pirineos y al suroeste de la península y tampoco se descartan algunas gotas en el norte de las islas más montañosas de las Canarias, con viento en régimen de alisios ahí que dejará algunas rachas fuertes. Si volvemos a la península en el resto, cielos más despejados, igual que también en el archipiélago Balear, tiempo más estable allí. Por la tarde, esas precipitaciones, esa inestabilidad, se va a ampliar a más zonas de la mitad norte de la península, sobre todo precipitaciones que también ocasionalmente podrían ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en zonas montañosas del interior noroeste peninsular, también en la Ibérica y en los Pirineos, también ahí con acumulaciones de 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora y en el resto, tiempo más estable, con cielos más despejados. Nos acabamos con las temperaturas, unas temperaturas mínimas con valores, como vemos, de 20 grados en Sevilla, 23 en Jaén, 21 en Ciudad Real o 23 en Almería, más frescas en el norte, 18 en Valladolid, 16 en Palencia y Soria, y unas máximas que, como hemos dicho, bajarán en el oeste peninsular de una forma más notable, en el noroeste, pero seguirán los valores altos, con 31 de máxima en Valladolid, 30 en Palencia, 33 en Cáceres, 32 en Sevilla, 35 en Jaén, 37 en Zaragoza, y también acabamos con los 28 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y volvemos a realizar un balance de los titulares que han marcado esta jornada. El autocine de verano o las visitas teatralizadas para conocer el municipio de Arcos son algunas de las adjudicaciones de contratos menores que se han aprobado durante la pasada junta local, además del pago a proveedores municipales. La comunidad andaluza contará con esculturas en cada capital para hacer homenaje a todas las personas que han estado luchando en la primera línea de la batalla contra el COVID-19 y también a la población en general. Canal Sierra de Cádiz entra a la localidad de espera tras meses de gestión para poder llevar a cabo la llegada de nuestra señal a este municipio gaditano. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más información. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!